Hoy me he puesto las gafas para no perder detalle de lo que pase aquí, en Emprende, el primer foro nacional de emprendedores. ¿Tienes una idea de negocio? Este es tu sitio. La primera edición de este foro nacional del emprendimiento tiene lugar entre hoy y mañana en el BEC. Un foro abierto donde se pretenden intercambiar experiencias para seguir sembrando el camino del autoempleo. Una tarea que se antoja difícil en estos tiempos, pero que pone al alcance de los empresarios y futuras promesas las herramientas para hacerlo. Unas jornadas oportunas, acertadas y muy necesarias en estos momentos. Porque si siempre ha sido importante, hoy la crisis, y no me canso de repetir esto, nos ha puesto ante la obligación de innovar más que nunca. Nos ha puesto ante la responsabilidad de buscar nuevas fórmulas de negocio y de abrirse a mercados hasta ahora inexplorados. A lo largo de estos días pasarán por el BEC algunos de ellos para contar en primera persona que cuando se enciende la bombilla, se hace la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!